¿Qué? ¿Se puede ir en pareja? ¡Qué paja! ¿Por qué no se despegan? ¿Es que no pueden estar con ellos mismos un rato? ¿Y quién voy a ser yo? ¿La sola? ¿Qué se creen? Apuesto que igual se odian. Hipócritas. No necesito demostrarles nada. Maldito amor romántico. Maldito amor romántico. Maldito amor romántico.